Espero que al escuchar esta canción puedas perdonar mi error No sé ni cuánto más hoy tenga que llorar Para olvidar tus besos No sé ni cuánto más hoy tenga que llorar Para olvidar tus besos Amor, perdóname, yo sé que te fallé Entiende amor, no sé vivir sin tu calor ¿Cuánto tengo que llorar? Por favor, perdóname Yo te di mi corazón sin ninguna condición ¿Cuánto tengo que llorar? Para poder arrancar tus caricias de mi piel Y curar este dolor Si aún te amo Si aún te amo, te amo ¿Cuánto tengo que llorar? Por favor, perdóname Yo te di mi corazón sin ninguna condición ¿Cuánto tengo que llorar? ¿Cuánto tengo que llorar? Para poder arrancar tus caricias de mi piel Y curar ese dolor Y curar ese dolor Si aún no te amo Y si aún te amo, te amo Y si aún te amo, te amo Y si aún te amo